Hola hola mangos como van, espero que bien estamos de vuelta con un nuevo video en el canal Estar jugando juego Dauntless Dauntless es un juego gratis de Epic Games De hecho lo pueden encontrar en la tienda en el launcher Fácilmente, simplemente van Es gratis, entran Dauntless Lo tocan, aquí bueno, les va a salir Como reclamar el juego Cuando vayan a reclamar el juego al final Pueden poner un código de creador Pueden poner el código Mangus Gaming, mayoría bastante Para los que son de play, simplemente hagan el Playstation Store Y lo descargan directamente Desde ahí, de paso también de una vez Para todos los demás que tengan Que están de PC Todos los, cada 15 días Literal están regalando un juego En Epic Games, es lo mismo, ustedes nada más Entran aquí y bueno, le dan Reclamar, yo ya lo reclamé Una vez que lo reclaman, igual al final pueden poner el código de creador Pueden usar el código Mangus Gaming Ahora está, la C de June Es de, bueno, de ahora hasta el 4 de Julio El 4 de Julio al 11, va a ser Overcooked Entonces para que aprovechen, han Puesto juegos bastante buenos, de hecho La mayoría de todos los juegos que yo tengo en este momento Casi todos han sido porque, digo, los he reclamado Siendo gratis, otros los han regalado a los creadores de contenido Entonces sí, aprovechen bastante Hay juegos muy buenos Y otro anuncio rápido antes de comenzar Y me pueden seguir en Twitch como Mangus con W Es donde he estado haciendo stream prácticamente Más seguido, YouTube lo he dejado como para subir videos de vez en cuando Les ha dicho que tenía que ordenarme más para subir videos más seguidos Ahora sí ya me estoy ordenando Ya salí prácticamente casi que de la U Ya estaba a final de semestre Entonces ya ahora sí me va a ser mucho más fácil editar Que era lo que me da pereza Porque hacer directo es más fácil Nada más llego, me pongo directo, me pongo a jugar Y es un rato de mi tiempo En cambio tenía que editar, tenía que ya venir Como cortar las partes Que no es muy importante, es todo Jugarlo y es como A veces está más tenso jugar grabando Porque no estoy hablando con nadie Sino que nada más estoy como aquí en la misma compu solo Y jugando A estar en directo y hablando Y después nada más grabarlo Entonces sí, si me pueden seguir en Twitch Me ayudaría bastante Bueno, Dawnless es un juego Como literal De matar monstruos Farmear Y un poco como de aventura Y de seguir subiendo de nivel No es un juego como que sea tan de historia De que usted va derrotando a uno o al otro Entonces es un juego para cierto tipo de personas Me gustan muchísimo casi todos los tipos de juegos Entonces la verdad me entretuvo bastante No es mi tipo de juego favorito Pero es un juego que uno se puede entretener Y bueno, para gustos hay todo tipo de personas Entonces ustedes son las personas que les gustan este tipo de juegos Lo van a disfrutar bastante De hecho Dawnless es prácticamente igual a Monster Hunter No sé si alguno de ustedes lo han jugado Simplemente que esto es gratis Claramente con gráficos un poco más De cartoon y todo Entonces la gente le ha gustado mucho De hecho la comunidad de Dawnless es sumamente grande En Facebook Hay unas comunidades como ya de 100 mil o más personas Entonces el juego ha pegado bastante El juego va por bastante buen camino El juego va a grabar y todo El hecho en el juego ya hay tienda y todo De hecho es lo que ha hecho Epic Games Prácticamente con todos sus juegos Es sacar juegos gratis y aprovecharse de que el juego pegue Y dentro del juego vender skins Vender como armas, vender cosas Y la gente la verdad si le gusta Lo va a usar El video va a ser bastante cortito Va a ser como la primera de Namco Jugando Dawnless Más o menos como lo probamos Lo jugamos con Miggy y con Favo Espero lo disfruten bastante Si le gustan Podría subir una segunda parte Jugando Dawnless Pónganme en los comentarios Y último enuncio ya antes de irme Voy a comprarme este juego Seven Days to Die Está en descuento en este momento Pasó de 10.500 a 3.570 Este juego es un juego de zombies Combinado con Minecraft Bueno Minecraft también es de zombies Pero digamos es un Minecraft real Entonces es para mi muy buen juego Todo es supervivencia Tienen que conseguirse todo Construirse la casa Construirse donde va a cocinar Construirse las armas Todo, todo, todo Muy buen juego Entonces si ustedes quieren jugarlo conmigo Con Favo o no sé Con los que se lo vayan a comprar Simplemente cómplense el juego Me ponen un comentario Mándense por Instagram Donde quieran que ya lo tienen Porque creo que un día Esto os voy a hacer directo jugándolo Este es el último anuncio muchachos Espero que les gustan bastante el video No olviden dejar su like Y un comentario de que les ha parecido Nos vemos en el próximo video Adiós Acertada Decía que tienes la cuenta de beta abierto Y vamos después de incluir una Veanme pequeñas pasiones Si me lo encuentro ahora Ya Dani Todavía puede ser bien Que venga Que venga Que tiene Que tiene el jugardón Les dicen que está bueno ¿Usted quita la música? ¿Usted quita la música? Cuidado, tengo que jugar con control, porque ya no sé tocar control, vamos a jugar No, Dani, si quiere que le baile, Dani, es mil beats Yo no voy a bailar por un beat ¿Dani, Dani, si quiere que le baile, Dani, dice que baile? Algunos dicen que los behemoths regalan estas islas, pero vamos a demostrar que los es mal. Somos los escuelos, y los escuelos viven por la escena ¿No? 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 ¿Usted es una guila? ¿Usted es un mago o una guila? Ah, tienen que crear personajes, es cierto ¿Usted es un mago o una guila? ¿Digue? Yo, si, guila siéntalo Si, yo también Si, quieren la hacen ya, pero también la pueden modificar mientras juegan también Vamos a poner esta guila Ajá Yo estoy cachetón, así que yo lo voy a hacer para ti ¿Cuál de estos? Vamos a este Ajá, vamos a ver Como favo o cachetón Hagámosla guapa para que me regalen varas en el juego Asimétrica Puta Quiero ser acero asimétrico Ay, sí, claro Puta, teniendo oreja a un lado Te baño de los ojos, te sale picha Pupila No, hombre El pelo, el pelo, el pelo Pero es lo que matiza Los peinados de ninja De la, no Te baño la nariz Uff, ese está bueno, este me cuadro no, hombre, ese está Está bien, usted puede modificarla cuantas veces le la gana Vale, bicho Vamos al pelo café Me va a poner bigote No mames Tengo bigote La conejita me bailó cuatro veces y le devoné cuatro veces un beat Me gustaba, ni más que tuvimos una rap Te le voy a decir que fui yo, madre Yo creo que a todo el mundo le pegué a la conejita, favo Uy, madre Acab ветjeron de hacerme un mal de ponerle la barba a de Thor No, pero diga, 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 di, diga, diga Diga, 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 diga Diga, diga Diga, 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 diga Diga, 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 diga Mi, güeh, le mando áquí todo el estilo Ponámosle unas sombras ahí Para matizar Uy, me va a hacer un tatuaje, miedo terror Ahí viene, está la cara marcada No sé cuál es la sede de mi si esta o esta Esta de cuadra Voy a ponerme esa A ver, listo Estás listo para entrar a las Islas Fragmentadas Nota, podrás cambiar tu apariencia en cualquier momento Sí No, ya tengo los ojos cafés Ya no hay ninguno con los ojos cafés Ajá Me voy a poner un ojo café y el otro Otro azul ¿Qué Dani, ya jugó dundles usted? Vea, le voy a decir quiénes son mis Mis tops beaters de toda la vida El Dani Muca Isba y la rata de Zetafauge Yo los veo Yo no tengo para compartir esa hora No mami ¿Qué pasó Dani? Ayer me donaron De que es in bits Para la pacha era Vamos a ver No, no, no ¿Por qué le pusiste esas rayas en la cara de abuela? No sé, se veía Se veía crack Máhuamba 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 Vaya Gaby, tiene mucha plata ¿Qué es Necesita? No, no... No, no no está en nuestro lado. Hay más behemoths que se acercan en la frontera todos los días y, como sea o no, ustedes son todos los que están entre ellos y el buen pueblo de Ramsgate. Los pueblos paguen a mí para asegurarse de que conoces tus actos de un cajón en el mar. ¿Cómo se llaman los naves? Díganme. El viejo pasado ahí, gente. Un poco de terminación. Hoy es el día que te demostras que todos podamos descargarse. No voy a esperar a ti en la zona de cajón, en caso de que las cosas se descanse. Hoy te demostras que no es solo los alumnos, sino que los luchadores. ¡Va! ¡Va! ¡No! 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 yo solo estoy volando tome vele 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 pensé que ya lo habia matado y subió nivel y la puta cola le di a piase que es una hora antes de meterle 300 machetados más bonos ah yo creo que ya es bien bájeselo 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 a este otro jugador venga para cuantos es puta al fin Para cuantos seas, mire De 4, de 4 Osea ya tu eres un mundo abierto como de 15 Una hora volándole machete Ese hijo de puta Es una granada que... Es una granada para que es para donde estoy Buen trabajo ¿Será capaz de rellenar las cajas de Aether? Nosotros regresamos a Ramsgate en no tiempo Eso era todo entrenamiento, mire Falta más No hay mucha tecla Creo que voy a seguir brincando con Spacebar Y voy a tratar de... De... Pero no tengo botones en el mouse Y con esas baras no muebles